Le damos la bienvenida a los restos del Real Palacio de la Superintendencia. Construido a finales del siglo XVII con destino a la vivienda del superintendente de la mina y a las oficinas de administración y contaduría, era conocida en Almadén como la Casa Grande por su gran tamaño. Su ubicación, en el centro social de la localidad en el siglo XVIII, estaba pensada para poder realizar el buen gobierno de las minas y de la población. Es un inmueble de época moderna y contemporánea que contaba con un gran patio central porticado y una fachada de piedra. La cara norte del edificio contaba con un pequeño cerco con entrada porticada para el acceso de caballerías. Hoy solo se conserva parte del cerramiento y la puerta principal, de piedra caliza formada por doble pilastra y dintel con triglifos y métopas. En su interior se ha creado un pequeño parque, habiendo desaparecido el resto de la casa por completo. Ahora dejamos este lugar, pero puedes seguir conociendo más historias de Almadén, desplazándose al siguiente punto de interés.